Hablando que con cada paso, volvemos lo malo que siempre sobramos La bestia y la vida son solo momentos, que vienen y van que ya no volverán Ya no está hecho mil emociones, ya no si seguimos buscando razones Pero de qué siguen si siempre volvemos al mismo lugar, con el mismo amor Por eso abrazarme por el rey, quizá que ya no hay mañana Como aquella noche que hicimos el amor, en el calzón y la blanca No, 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 no Hablando que con cada paso, volvemos lo malo que siempre sobramos La bestia y la vida son solo momentos, que vienen y van que ya no volverán Ya no está hecho mil emociones, ya no si seguimos buscando razones Pero de qué siguen si siempre volvemos al mismo lugar, al mismo amor Por eso abrazarme fuerte, quizá que ya no hay mañana Como aquella noche que hicimos el amor, en el calzón y la blanca ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.